Aquí tenemos visita presidencial, llega el presidente de la nación. Por estas horas está previsto que arribe a la capital provincial y en el lugar donde se va a realizar el acto de entrega de viviendas está Sonia. Sonia, te escuchamos, te recibimos nuevamente. Adelante, contanos. Bueno, muchísimas gracias. Exactamente, retomamos este contacto con el móvil ya aquí en el complejo de viviendas Procrear de calle Espejo de la capital de la provincia de Entre Ríos, donde se espera que en instantes llegue el presidente de la nación, Alberto Fernández, quien ya estuvo el viernes pasado, recordemos, el viernes último en Concepción del Uruguay y ya se anunció entonces que hoy iba a visitar nuevamente la capital de la provincia de Entre Ríos esta vez para entregar, dijo él mismo en su discurso el viernes, la vivienda número 85.000. Específicamente ya nos vamos a enterar seguramente dentro de algunos instantes detalles de la cantidad de viviendas que hoy se van a entregar en este acto. Por ahora estamos viviendo la previa. Se estima, se estima, me dice la gente de ceremonial, que alrededor de las 11 de la mañana el primer mandatario nacional va a estar arribando a este lugar, reiteramos, en este complejo de viviendas Procrear de calle Espejo, donde por supuesto ya se está aglutinando toda la gente, fundamentalmente gente que va a recibir las viviendas respectivas y por supuesto también estamos observando gente de la UOCRA que ha venido a acompañar, a respaldar al presidente de la nación y por supuesto distintos funcionarios provinciales, municipales, invitados especiales. Les contamos que nosotros estamos ubicados en el balcón de una de las viviendas Procrear que ya ha sido entregado hace ya, ¿cuánto tiempo? En abril. En abril de 2022. Amablemente Liliana, su propietaria, nos ha dejado pasar porque le tenemos que contar a la gente que es un lugar donde se va a llevar a cabo el acto, un lugar que ya hemos estado anteriormente en otras entregas de viviendas donde no hay nada de señal como para poder hacer la transmisión respectiva. Así que bueno, estuvimos dando vueltas, dando vueltas, probando dónde podíamos tener buena señal para transmitir y se nos ocurrió pedirle a Liliana que estaba baldeando su balcón si podíamos participar, si podíamos ingresar a su vivienda. Ella amablemente nos dijo que sí y estamos precisamente aquí con una vista increíble del lugar donde va a ser el acto y por supuesto de todo lo que significa y es este complejo de viviendas. Les cuento así que está lleno de trabajadores municipales que desde horas tempranas están cortando todo el pastito de este predio que están barriendo una vez que terminan de cortar este pastito como para dejar todo muy prolijito a la hora de que el primer mandatario nacional llegue al complejo y observe así, tenga una vista general de lo que es el lugar. Hay muchos agentes de tránsito que obviamente ya están haciendo los controles respectivos para la circulación de vehículos por este lugar. Hasta el momento un panorama tranquilo, así con gente que comienza a llegar al complejo. Si me permiten ustedes, vamos a charlar un segundito acá con Liliana. Liliana, ¿cómo estás? Es la propietaria de esta vivienda donde estamos nosotros. Acercate, por favor. Muchísimas gracias en principio por dejarnos ingresar a tu vivienda. Por favor, es un placer. ¿Desde cuándo estás vos? ¿Desde abril mes? Desde abril, desde abril fuimos uno de los primeros que llegamos aquí y bueno, experimentando todo lo nuevo, todos no sabíamos para dónde ir con una cosa, con otra, todo era experimentar. ¿Cuándo te inscribiste? Yo me inscribí por allá, por el 2014. Ya no teníamos esperanza. Habían pasado unos añitos. Muchos años. Bueno, y bueno, cuando menos lo esperamos, se dio esta gran oportunidad. Salí sorteada y bueno, feliz, feliz viviendo en este hogar. ¿Cómo es vivir acá en este complejo? Vos tenés una vista privilegiada. Privilegiada, la verdad que sí. Bellísimo, muy feliz, se descansa muy bien. El vecindario es hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, feliz, feliz. La verdad que muy feliz y feliz por todas las personas que hoy van a recibir sus llaves. Y siento la misma felicidad que sentí yo cuando me la entregaron, ¿no? El presidente decía el otro día en Concepción del Uruguay que cuando él participa o cuando él asiste a actos donde se entregan las llaves de una vivienda es uno de los actos más emotivos cuando se piensa en las actividades oficiales. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Es muy, muy... Tener la casa propia es algo único. Una bendición muy grande, la verdad. ¿Cómo es tu departamento? Mi departamento es de un dormitorio. Consta de dos balcones, una al norte, una al sur, cocina comedor y baño y el dormitorio. Muy amplio todo, muy amplio. Por ser de un dormitorio son muy cómodos y muy confortables. Recién me contaba Liliana que antes de que nosotros llegáramos y que ella estuviera baldeando este balcón estaba por ir al supermercado. Finalmente no lo hizo porque tenía temor de que con este acto oficial después no pudiera ingresar al complejo. Todavía, por ejemplo, no tienen un supermercado acá adentro. Eso va a ser un momento de gran cambio también, ¿no? Esperemos que algún día tengamos supermercado porque no tenemos ni un kiosco por aquí. Todavía no se ha instalado nada en ese sentido. No tenemos nada de eso, no, 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 no. No tenemos nada de eso, así que tenemos que salir para Avenida Las Américas o por acá a los alrededores. Pero acá en el barrio no tenemos nada todavía. Así que esperemos que pronto se concrete eso que tantos necesitamos porque es un barrio muy grande, somos muchas personas y familias y que eso realmente se necesita. Así que esperamos que pronto tengamos un supermercado acá y otros negocios que calculo que más adelante se va a dar. Bueno, te quedás acá en el balcón, me imagino, hoy para ver al presidente más cerquita, si es que lo podés ver desde aquí y participar de este acto, aunque sea esta vez balconeando, diría. Balconeando, así es, sí, sí, exactamente, con mucho gusto. Bien, bien. Muchas gracias, Liliana, muy amable por dejarnos ingresar. No, por favor, es un placer. De esta manera entonces el testimonio de Liliana que ya está viviendo desde abril en este complejo y que hoy va a participar, por supuesto, con la misma emoción decía ella, que hace unos meses atrás de la entrega de viviendas Procrear aquí en este complejo de calle Espejo. Llega el presidente de la Nación, entonces dentro de instantes todo está previsto, nos decían desde el ceremonial que a las 11 de la mañana aproximadamente comienza este acto. Alberto Fernández que ha estado, si mal no recuerdo, tres veces aquí en la provincia de Antarrío. Una vez llegó aquí como candidato ya a la presidencia de la Nación. Luego, recordarán ustedes, vino en marzo cuando inauguró la escuela nueva de la zona del puerto, la escuela número 100 de Puerto Nuevo, exactamente, y ahora entonces por tercera vez con la entrega de viviendas, en este caso aquí en este complejo de viviendas Procrear. Nos quedamos aquí, por supuesto, para dar las alternativas y las instancias de todo lo que vaya ocurriendo. Sí, está bien. Una cuestión a destacar es que las viviendas pagan muy poco, digamos, los quienes son después adjudicatarios de las viviendas, no tienen que pagar un monto muy elevado, ¿no? No sé si eso se puede averiguar, Sonia, si todos los departamentos o los que se van a entregar ahora también tienen un dormitorio, como el caso de esta señora, o si son más amplios. Para una próxima salida, por ahí sí podemos tener esos datos. Por supuesto. Nosotros cuando logremos ingresar y podamos tener un contacto más cercano con algún funcionario que ya esté en el predio estricto donde se va a desarrollar el acto, ahí vamos a tratar de averiguar todos estos datos, Susana. Por ahora queríamos hacer esta primera salida mostrándoles una de las vistas donde fundamentalmente tenemos buena señal para salir. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Sonia, y agradecen la solidaridad a esa vecina que se cocó para que pudiéramos salir con toda la información desde allí. Igual la tiene ahí a Sonia Fernández. Obvio, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera? Bien, bien. Chao, nos vemos, Sonia, gracias. Gracias, Sonia. Ella chocha, ella contentísima. Chao, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. ¿Seguimos con Andrés? Dale. Exacto, en este caso para hablar de básquetbol, exitoso arranque.